Gran cierre de feria anual en Cimatlán, Putla, Oaxaca, cierre de feria anual con un gran rodeo baile, la cita es este 17 de febrero, arrancando a partir de las 5 de la tarde en el campo de fútbol de la Jamaica. Con un gran torno de toros, con 35 mil pesotes a repartir, se presentan las mejores ganaderías, mostrando sus mejores ejemplares, y para hacerle los honores, los mejores jinetes de la zona. ¡Y que la vaca me toque la rabia! ¡Fuertaida! Y en la tarima de los tamborazos, para tocar puro sonecito caliente, la misteriosa banda San Juan Bautista. ¡Esta es su música mi compa, Darén Alejandro Melo Cruz! ¡Y es con la San Juan Bautista! Misteriosa banda San Juan Bautista, y en las quedas y porrazos, narra el Puma de Zacatepec, y al término del rodeo, ¡quédate a bailar! ¡Quédate a bailar! ¡Con la agrupación del momento! ¡Cantando éxitos tras éxitos! ¡Ay, ven a la caderona! ¡Póngale mucho cuidado! ¡Ay, ven a la caderona! ¡Póngale mucho cuidado! ¡Pues con ese movimiento! ¡Nos deja el palo parado! ¡Los primos de Guerrero! ¡Los primos de Guerrero! ¡Los primos de Guerrero! ¡No te preocupa que me estoy poniendo viejo! ¡Yo les cuento a ver las cosas más bonitas! ¡Yo! ¡Será parar el tiempo, compadre! ¡Para que no se dejes de mi vida! ¡Alternando todo el baile! ¡Con un DJ sorpresa! ¡Esto no te lo puedes perder! ¡Evento totalmente gratis! ¡Sí, como lo escuchaste! ¡Evento totalmente gratis! ¡Te esperamos! ¡En este gran cierre de feria anual! ¡En Cimatlán, Putla, Oaxaca! ¡Con un gran rodeo baile! ¡Con 35 mil pesotes a repartir! ¡35 mil pesotes a repartir! ¡Te esperamos! ¡El día 17 de febrero! ¡Arrancando a partir de las 5 de la tarde! ¡En el campo de fútbol La Jamaica! ¡Allá nos vemos!